Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Secretaría de Educación Pública. Está con nosotros el ingeniero Miguel Ángel Vega Vargas. Él es el director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Va a tener una intervención inicial y posteriormente atenderá a sus preguntas. Muchísimas gracias. Ingeniero, adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado Torres. Antes de iniciar esta rueda de prensa, le pido de favor transmitirle al señor secretario, al licenciado Emilio Chubayfet, su pregunta de recuperación, y dando mi agradecimiento por la oportunidad que da el Instituto, el cual presido para la apertura de este espacio de educación. Estimadas y estimados amigos de los medios de comunicación, gracias por su amable presencia a esta rueda de prensa, donde presentaré los principales programas y funciones que realiza el INIFEB, y que a través de ustedes permitirá a la ciudadanía que conozca los logros que a la fecha la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha alcanzado en materia de infraestructura física educativa, especialmente en los programas a cargo de este instituto. Este es accidental para el INIFEB dar cumplimiento a las metas establecidas en la recién estructurada reforma educativa, dignificando los espacios escolares que permiten el desarrollo adecuado al proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo de esta manera los principios marcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Brevemente, quiero mencionar que el objetivo principal del INIFEB, como un organismo descentralizado, es contar con la capacidad normativa de consultoría, de construcción y de certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país, además de desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y atención a daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo. En este sentido, el INIFEB lleva a cabo diversos programas para el análisis, programación y atención a la infraestructura educativa y principalmente les hablaré de tres de ellos. El programa de diagnóstico de educación básica, el programa de escuelas dignas y el programa de instalación de bebederos que operará dentro del marco del programa de la reforma educativa. En el caso del programa de diagnóstico de la infraestructura física educativa, este proceso implica la valoración técnica de los planteles educativos públicos de nivel básico para calificar su grado de seguridad, funcionalidad y habitabilidad. Permite ampliar y reforzar la información obtenida en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y especial mejor conocido como el CEMAVE, en los aspectos técnicos que le competen al INIFEB. La meta que se tiene prevista para finales de este año, considera contar con el diagnóstico técnico de todos los planteles públicos de nivel básico, que asciende a más de 152 mil escuelas. En los dos años anteriores, se han realizado 74 mil diagnósticos, cuya información ha sido fundamental para la planeación de los programas de escuelas dignas y el programa de la reforma educativa. Para este año, se tiene programada la realización de los restantes 78 mil diagnósticos, cuyo inicio fue en la primera quincena del mes de julio pasado y se programa su conclusión en el último trimestre de este año. Uno de los principales factores y objetivos que establece la reforma educativa es la atención a la niñez mexicana, garantizando calidad en la educación que recibe y el mejoramiento de su entorno. Para cumplir con este objetivo, el INIFEB lleva a cabo el programa de escuelas dignas, que consolida la rehabilitación de la infraestructura física del nivel básico. Este programa considera siete componentes, cuyo orden secuencial de prioridad es, primero, seguridad estructural, servicios sanitarios, mobiliario y equipo, accesibilidad, espacios administrativos, conectividad y espacios de usos múltiples. El INIFEB, en estos dos años y medio, ha logrado que las acciones y recursos se apliquen con eficiencia, con eficacia y calidad, bajo tres principios básicos. Es un programa incluyente, puesto que atiende a los planteles más desfavorecidos, en especial a los planteles indígenas y en zonas rurales. Es concurrente porque induce la participación de fondos del gobierno federal y del gobierno estatal. Y es equitativo, debido a que la atención a los planteles se determinará en función de un diagnóstico técnico que detecta las necesidades de atención de cada plantel, evitando acciones preferenciales o políticas. La meta seccional programada es de cerca de 27 mil inmuebles. La suma de esfuerzos de las entidades federativas, las autoridades educativas, los padres de familia y el INIFEB, ha logrado que la comunidad educativa del país se vea beneficiada con la dignificación, en este momento, de casi 11 mil planteles atendidos a través del programa de escuelas dignas. Para este año, la meta acumulada será de casi 16 mil planteles y esto representa un avance del 59% con relación a la meta programada en el Plan Nacional de Desarrollo. A continuación, se muestra una secuencia de imágenes de las acciones realizadas en las 32 entidades federativas durante los dos primeros años del programa, donde se evidencia la transformación de las condiciones físicas de la infraestructura educativa del nivel básico. Como parte del programa, se ha comenzado la implementación del sistema integral de registro y seguimiento como una herramienta que nos permitirá llevar el control y seguimiento en tiempo real, así como la emisión de reportes que servirán para la toma de decisiones. Quiero destacar que los planteles atendidos fueron seleccionados en base a las cédulas de información técnica que en su oportunidad nos turnaron las propias entidades federativas, tomando en cuenta los siete componentes antes mencionados. Con este programa, estamos dando cumplimiento a compromisos presidenciales que incluyen escuelas indígenas y acciones de accesibilidad para niños con capacidades diferentes. Es importante destacar que en este programa se incluyen las acciones que el señor Secretario de Educación Pública informó en días pasados para brindar una atención integral a las escuelas del Estado de Oaxaca. Durante los dos primeros años, el programa de escuelas dignas ha invertido un total de 131 millones de pesos, de los cuales 74 han sido aplicados en planteles establecidos en localidades indígenas. Esta cifra se adiciona a una inversión de 1.100 millones de pesos anunciada recientemente por el señor Secretario para diversos programas educativos y en el caso de escuelas dignas, se aplicarán en este año 231 millones de pesos que permitirá atender alrededor de 500 planteles educativos de educación básica. Todo esto reafirma el compromiso que tiene el INIFER para contribuir al rescate urgente de la educación en Oaxaca, como lo ha instruido el Presidente de la República y el señor Secretario de Educación Pública. Otro tema que quiero comentarles es que, de acuerdo a las disposiciones transitorias de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, establece que los planteles educativos de nivel básico deberán contar con acceso del agua potable para el consumo. En consecuencia, deberán instalarse bebederos escolares. Se tiene programado para la presente administración el suministro, colocación y mantenimiento de bebederos en aproximadamente 40 mil planteles. A partir del 2014, dentro del programa de Escuelas Dignas, hemos iniciado la atención de este mandato de ley, logrando a la fecha la colocación de poco más de 2 mil 600 bebederos en igual número de planteles. Es importante mencionar que, a partir del ciclo escolar 2015-2016, con recursos del programa de la Reforma Educativa, se continuará de manera significativa con el programa de bebederos, destinando cerca de 1.135 millones de pesos, que permitirá incrementar la meta en más de 11 mil planteles educativos. El programa dará inicio, una vez que contemos, con los lineamientos que autorizan la COFEMER y se iniciará el proceso de licitación pública a partir del mes de septiembre de este año. Con esta información, concluyo mi presentación, considerando que es la más relevante de los programas que realiza el INIFER en materia de infraestructura educativa, mismos que contribuyen a elevar la calidad educativa de los estudiantes de educación básica de nuestro país. Agradezco a todos los presentes su amable atención y reafirmo el compromiso del Instituto de dar cumplimiento cabal a esos programas que permitirán que el señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, alcance las metas que ha establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y que el señor Secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chuaifet, logre los objetivos planteados para el sector educativo, en especial garantizando una educación de calidad. Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias.